Lucía, por favor, no se vaya así. Si usted quiere, no vuelvo a verla en mi vida, pero necesito que me escuche y me crea. No puede creer la versión de Torcuato, por favor. No me digas de creer cuando usted fue el que me mintió. Bruno, me usó en su batalla contra mi marido. Se equivoca, Lucía. Si al principio le oculté quién era, era justamente para dejarla al margen de todo esto. ¿Y después? Tuve un momento de sobras para hablar. Cuando estábamos en la casa de Campos juntos, ya me conocía muy bien. ¿Por qué no habló? ¿Porque no quería arruinar su nochecita de amor? No. Bruno, yo me casé con ese hombre. Me casé con ese hombre que usted cree que es un monstruo. Si usted no lo sabía, ¿por qué no me lo dijo? Lucía, lo siento. Yo hice lo mejor que pude. Yo llegué y mi hermana se murió en mis brazos y después me enteré de que usted era la hermana de su asesino. No intentes justificarse, Bruno. Ese era un momento para decirme todo y tampoco lo hizo. Estaba esperando ver su golpe de gracia conmigo. Lo felicito, Bruno. Le sacó todo, lo arruinó, lo destruyó, le sacó su dinero, le sacó su mujer, todo. Se va a quedar con todo menos conmigo. Espero que esa venganza haya valido la pena. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Volvé a casa! ¡Volvé a casa! ¡Por cuanto, andate! ¡Andate! Me aterra que estés en la calle sola, me aterra que pueda hacerte este tipo. ¡Volvé a casa, por favor! ¡Eres un cobarde de mierda, Lucía! Yo entiendo que esté confundida. Yo también lo estuve durante mucho tiempo. Imagínese. Ese hombre era mi amigo, era mi hermano. De repente me dispara, me roba todo, se lleva a mi hermana y la obliga a prostituirse. ¡Basta de mentir! ¡Ya existe suficiente daño! Volvé, Lucía. Por favor, y te lo mire. A mí también me costó creerlo, Lucía. Pero ahora tengo todas las pruebas. Tengo el libro parroquial donde figura el matrimonio de él con mi hermana. Tengo el poder falsificado que osó para quedarse con todos mis bienes. Tengo testigos también. De este tipo es un enfermo, Lucía. De mi hermana en el burdel, Lucía. Ya me da igual si no me cree, me da igual. Yo estoy en paz con mi verdad. Mi amor, mi amor, escúchame, por favor. Que este tipo está completamente loco. No lo puedo creerlo a favor. ¡No se van a volver loca! ¡Déjeme en paz! Mi amor, Lucía, mi amor. Me alegra verte vivo. Porque me vas a dar el gusto de matarte otra vez. Pero esta vez no será un tiro limpio. Te voy a hacer sufrir. He sufrido bastante, Torcuato. Estoy inmunizado ya. Tu mierda me puede hacer daño, pero no me da miedo. No, pero no conocen mi mierda nueva. Me quedó el gusto de mutilar a la gente. Seguramente porque volví mutilado de la guerra, ¿no? De poderoso solo te queda la arrogancia. Pero no te queda ni poder, ni contactos, ni dinero. Te equivocas, aún soy muy poderoso. Ríete, si pronto te enterarás de que me debes mucho dinero. ¿Cómo? ¿No tienes tu casa, tu fábrica, hipotecadas? ¿A quién te piensas que le debes todo esto? ¿A quién te piensas que le debes todo esto? Os quiero agradecer todo lo que habéis hecho por mí. Nunca me habéis dejado solo. Habéis peleado mi guerra, que ahora también es la vuestra. Habéis sido leales y buenos amigos. Pero quiero advertiros algo. Y es que ahora comienza lo peor. Pero no entiendo. ¿No se supone que tendría que empezar lo mejor? Torcuato está pobre, arruinado, corralado. No tiene nada que perder. No tiene ningún tipo de miedo. Por lo tanto, será más peligroso que nunca. Debemos tener cuidado con él. Bueno, ¿por qué no esperamos a Aldo? Deberíamos estar todos para hablar de esto. Parte del plan, parte de ese cuidado, es Aldo. Debemos distanciarnos de él. ¿Para qué estás diciendo? Bruno, Aldo es mi amigo y no quiero que lo deje en manos de Salón. Para poder parar un segundo, dejarlo también. Ya lo hablé con Aldo. Eso forma parte del plan. ¿Ves, gurín? Eso te pasa por abombado. Te adelantas. No alcanza con la denuncia ni las pruebas que presenté. Tampoco alcanza con tener a Salaberry de nuestro lado. Necesitamos un informante. Y ese será Aldo. Pero hay que sacrificarlo realmente. No nos alcanza con Ali, que ya está ahí. Nos puede informar todo lo que pasa ahí adentro. Sí, eso servirá para protegerlo. Torcuato pronto sospechará de que Ali formaba parte del problema con Soldati. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Con Ali, con Aldo, yo no quiero que Torcuato se ensañe con nadie. Claro, ahora lo querés proteger, Ali. Pero bien que hace un tiempo lo querías matar, ¿no? No, es distinto. Son cosas distintas, sí. Yo tampoco quiero que Ali salga herido por ayudarnos. Aldo se mostrará esquivo conmigo. Fingirá tomar partido por Ferreira. Espérate. Tú no has hablado de lo más importante. ¿De qué? Pues de qué va a ser, de Lucía. Tú a mí no me vendes la moto. Si la pierdes a ella, pierdes todo. Sí, sí, es cierto. Tengo que hablar con ella. Ferreira ha logrado confundirla. Pero tú tienes algo que él no tiene. Y esto es verdad. Porque no va donde esté ella y le quitas todas las confusiones. Ella te va a creer, ¿no? Sí, sí, es lo que quiero hacer. Pero es tan sencillo llegar a ella. Tú lo sabes bien. Tengo que colarme en la casa. Pero todavía tiene la llave. No sé qué hacer, Lidia. Antes me sentía segura de lo que sentí. Ahora ni siquiera eso. No entiendo nada. ¿Cómo entró? Sabe todo de mí, Lucía. Sabe que ando por los túneles y que tengo las llaves de esta casa. ¿Podrías dejarnos un minuto, Lidia, por favor? No. ¿Me tiene miedo? No sé. No sé qué pienso de usted. Voy al pasillo a vigilar. Gracias. Seguramente he cometido errores. Muchos. Y si por esos errores tengo que pagar el precio de perderla, de no tener más su amor, lo pago. La voy a estar llorando toda la vida. Pero lo acepto. Lo único que le suplico es que no se quede con Torcuato. Eso no. Váyase lejos. Está en peligro con él. Créame. ¿Y ella no estaba en peligro? ¿Y hace una semana? Cuando me necesitaba para su venganza no le preocupaba mucho mi seguridad, Bruno. Usted lo único que quiere es que no me quede con su enemigo. Soy un botín de guerra entre ustedes dos. No es así, Lucía. Yo la amo. Váyase. Ya es tarde. Váyase. Va a quedar todo arreglado. No te preocupes. Muchísimas gracias. Lucía. Justo te quería presentar al juez Gustavo Iturbide. Encantado, señora. Igualmente. El juez es un tipo honorable, un hombre fuera de lo común. Perdón, pero es lo que pienso. Me está ayudando con la causa, con esta acusación injusta. Me dice que lo ve con muy buenos ojos. Es que para la ley argentina, Lucía, es mucho peor un inocente condenado injustamente que un culpable libre. Yo estuve viendo el expediente, estuve estudiando detenidamente la denuncia y hay algunas cosas bastante endebles, digamos. El denunciante dice llamarse Bruno Salvat, pero en los papeles que presenta para fijar su identidad figura como Bruno Figueres. Usted lo conoce, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Sí. ¿Con qué nombre? Figueres. Luna Figueres. Perdón, perdón. Es rarísimo. Es muy raro. O sea, alguien que se cambia su nombre, es un delincuente, un embustero. ¿Por qué? ¿Por qué cambiarse el nombre? Yo, no sé, soy Torcuato Ferreira aquí y en cualquier parte. Torcuato Ferreira. Así es. Lo cierto es que este señor Salvat o Figueres señala a Torcuato como jefe de una banda de tratantes de blancas. Pero cuando se le pregunta cómo puede acreditar esto, no tiene ningún testigo. Y el único supuesto testimonio que puede presentar es el de su hermana muerta. Hermana muerta de la cual no hay ni un acta de defunción, ni una tumba, ni un cuerpo, nada. Perdón, además, el responsable de esos viajes, el que iba en el barco, es Moretti. Yo no tengo nada que ver, es mi negocio, pero yo estaba a cargo de la mercadería y los pasajeros, nada más. Sí, pero son tus negocios, Torcuato. Aldo no va a poder subir mujeres a ese barco sin que vos sepas. Pero está lleno de mujeres inmigrantes que vienen, que no hablan español, que no sé lo que dicen, que le dijeron que entran. Yo no me puedo hacer responsable. Vení. Venga, padre, pase, pase. El padre, Lucía. Padre, mucho gusto. Torcuato, tanto tiempo. Pase, padre. ¿Cómo va? El padre tan gentilmente vino. Tuve que sacarlo de un retiro espiritual. Mil disculpas. No está al tanto de la situación. No lo lamentamos. No lo hubiésemos llamado si no fuera realmente urgente. Por favor, imagino. Bueno, dígame en qué puedo ayudarlo. Bueno, básicamente es por este caso del tipo que me está persiguiendo, que me está acosando prácticamente. Ahora dice, dice que tiene un libro parroquial con una constancia de un casamiento mío con una chica. No sé, es un delirio. Sí, pero por favor. Si yo mismo los casé en primeras nupcias, ¿estaban todos? Sí. Bueno, Lucía. Sí, por supuesto. Pero el tipo insiste, insiste. Es un loco de mierda. Perdón, padre. Perdón, pero estoy mal. Pero este tipo puede decir lo que quiere. La verdad que... ¿Quién es el cura aquí? Por favor. ¿Usted? A punto. Chimán, querés vea otro. Y yo le aseguro, Lucía, le doy mi palabra de honor que usted y el señor Torcuato se casaron en primeras nupcias. Bruno dice que tiene un libro parroquial en el que figura el casamiento de Torcuato con su hermana. Dice que él puede mostrármelo. María Vergine returna el libro finalmente. Perdón. Hace un tiempo desapareció un libro de la iglesia, justamente. Y yo me preocupé muchísimo porque nunca había pasado algo así. Y por lo que usted me dice, por ahí reapareció el libro y por ahí tenemos al ladrón. Bueno, Dios grande y generoso. Lucía, yo le juro por mi madre que es la persona que más amé en mi vida. Que esa mujer jamás la conocí y menos me casé con ella. Se lo juro. Siento que se me escapa, Aldo. Que con toda mi verdad, mi honestidad, mi sufrimiento, durante todos estos años, mi amor por ella, nada es suficiente. No sé cómo puede ser. Ahora que por fin sentía que la vida, no sé, me daba revancha, ahora veo que pierdo todo lo bueno que me sostuvo durante todo este tiempo. Creo que siempre pensamos que se trataba de eso, de justicia, de revancha, pero no. Todo lo que hicimos lo hicimos por ellas, para estar con ellas. Y mirá no cómo estamos ahora. Yo tomando vino, sentado en mi habitación, vos ahí. Y yo encima tengo al soquete de Salaberry pisándome los talones. Pensaba que estaba de nuestro lado. Sí, está de nuestro lado. Del lado de Raquel está, está muy cerca. Y Rostein, la única chance que teníamos de saber dónde estaba el hijo de mi hermana, está muerto. Lo último que nos queda es que Trauman hable, pero Trauman no va a decir nada si no levantamos la denuncia. Sabía que me estabais ocultando algo. ¿Lo sabía? A Córdoba. Ni Córdoba ni hostia. ¿Por qué no me contáis la verdad si os acabo de escuchar? ¿No voy a ser el futuro marido de Ana? ¿Por qué no me contáis las cosas de una vez? No podemos decirle nada a Ana. Hasta que no sepamos más cosas, más en concreto. Pensa, Trauman nos puede estar mintiendo, se siente acorralado, quizás nos esté extorsionando, quizás el bebé de Ana no aparezca. ¿Qué pasa si no lo encontramos? Escúchame bien, Ana merece saber estas cosas. Pero ella sufrió mucho, por eso te lo digo. No hay peor sufrimiento que el que provoca las mismas mentiras. Ella merece saber todo, coño, hacerme caso. Pero, ¿qué sentís cuando Bruno te dice todas esas cosas? Porque Ana en el fondo siempre sabe. Vos estás enamorada de Bruno. Bueno, no seré la última ni la primera mujer en la historia que cree estar enamorada de un hombre que la engaña. Según el juez y el cura, todas las acusaciones son falsas. Torcuato y Julio no están casados, es mentira. Según Bruno, Torcuato es el demonio. ¿Vos qué sentís? Y según Torcuato, Bruno es un manipulador. Lucía, escuchame, te estoy hablando. Escuchame. ¿Vos qué sentís? ¿Qué hacía acá ese día? Recién bajado del barco, lo primero que hizo fue venir a buscarlo a Torcuato. Es lo único que siempre importó. Pero te vio y se enamoró. O quizás vio que me estaba por comprometer con Torcuato y decidió usarme como parte de su plan. Me dijo Moretti que estaba aquí y quise venir a verla. Este no es el lugar. Siempre se aparecían los lugares más inesperados. Como un mago. O como un espía. Es Torcuato, váyase. Yo no me voy a ningún lado, aquí me quedo. ¿Qué hace? Lo va a ver. Mejor. Tal vez es hora de que me vea cara a cara. Ahora me cierra todo. Cada cosa que hizo, cada palabra que me dijo, todo siempre tuvo que ver con Torcuato. Quizás sí. Quizás su único objetivo era la venganza. Te conoció, pensó que podía usarte. Pero después te conoció realmente y se enamoró. Cuando estuvieron juntos, no sentiste algo especial. Me encanta esta noche. No quiero que se termine nunca. Nada termina entre nosotros, Lucía. Todo está empezando. Yo lo sentí verdadero. Pero no sé, quizás es muy astuto. Vos siempre me dijiste que tenías dudas sobre Torcuato. Que algo te parecía oscuro, raro. Los cajones cerrados, las cosas sin decir. No, Bruno. No, Bruno, no, no. Salí, salí. No, si vos estás muerto, estás muerto. Yo te vi. Ahora entiendo esas pesadillas que tiene. Hablaba de Bruno, soñaba con él. Eso era lo que lo atormentaba. La culpa. O que lo viene siguiendo hace mucho y lo está volviendo loco. Si él es el culpable de la pierna que le falta, es lógico que se ponga así. Es como un fantasma. Me voy a volver loca, Lidia. No sé qué pensar. No sé qué pensar. Algo tenés que hacer. Necesito hablar con alguien. Hola. Raquel, ¿puedo hablar un momento con vos? Claro. Te espero ya. Gracias. Perdón. Estuve confundida, Raquel. Necesito hablar con alguien que pueda sentir que no me miente. Ah, yo no miento. A vos te casaron engañada. Te trajeron en ese barco. Luego metieron a golpes en burdel. Bruno dice que la persona encargada de eso es Torcuato. Que él es el cerebro de toda la red. Acaba de denunciarlo. Se supone que mi marido se dedica al comercio de mujeres. Yo necesito saber si esto es así. No si lo oíste. No si te lo contaron. Yo necesito saber si alguna vez lo viste a Torcuato en estas actividades que dicen que hace. Lucía, yo nunca vi a Ferreira haciendo nada de eso. Una vez vi él en burdel, en despedida soltero Aldo cuando yo estaba con él. Otra vez vino a amenazarme para que aleje de Aldo por su hermana Alicia. Después vi un par de veces hablando con Trauman, Samuel Trauman. Pero nunca vi en remate, nunca vi vender mujer, ni prostitución de mujeres. Sí, Alfreda. Esa es la mujer que me trajo a mí de Polonia engañada. Lucía, no tengo dudas de que Ferreira es jefe de todo esto. de que Bruno dice verdad. Aquí todos saben, pero nadie dice nada. ¿Cómo van a ser falsos? ¡Pagué una fortuna! Dicen que se dan cuenta por esto. Es esto. Bruno, salvaje, hijo de puta. Tranquilo, jefe. Cálmese. Tranquilo. Amén. Tranquilo. Lucía. Lucía. ¿Qué haces? Creo que lo mejor es que me vaya a casa de mi madre, Estorcuato. Necesito tomar distancia. Estoy muy confundida. ¿Pero qué distancia? Perdón, ¿pero distancia de qué? Vos necesitas que te cuiden. Yo tuve que cuidar de ese monstruo. Ya lo pensé y es mejor así. Necesito ordenar mi cabeza, por favor. ¿Pero qué ordenar su cabeza? ¿De qué hablar? ¿Qué tenés que ordenar? No fue claro el cura, el juez, mi hermana. ¿Qué más querés? Estorcuato, hay muchas cosas que sigo sin entender. Vos nunca me dijiste cómo hiciste toda tu fortuna. ¿Por qué todo el tiempo tenés matones alrededor? No son matones. Gente de trabajo. Mi seguridad. Nuestra seguridad. Por favor, Lucía, quedate. Por favor, te pido yo. Si realmente mi mamá dejan hacer las cosas a mi modo, voy a casa de mi madre. ¿Está bien? Déjame llevarte en el auto, por lo menos. No hace falta, me espero un auto afuera. Lucía. Yo te voy a esperar aquí toda mi vida. Te amo. No te preocupes. Gracias.